Un compositor que se equivocó Se ha corrido en Cuba entera que se equivocó Un compositor que se equivocó Y es tremendo sonero, lo aseguro yo Un compositor que se equivocó Vayamos como La Habana Tiene razón Tiene símbolos de gloria Tiene razón Vayamos como La Habana Tiene razón Tiene símbolos de gloria Tiene razón No hay que meter en su historia Tiene razón A una Rita La Caimana Un compositor que se equivocó Pero dígame, cuénteme compadre ¿Qué le pasó? Un compositor que se equivocó Que como una Rita La Caimana Vayamos de confundión Un compositor que se equivocó Qué linda es mi capital Tiene razón Pues como ya no hay ninguna Tiene razón Qué linda es mi capital Tiene razón Pues como ya no hay ninguna Tiene razón Tumba de maceo y cuna Tiene razón Del apostol inmortal Un compositor que se equivocó Eso le pasa a cualquiera Se lo digo yo Un compositor que se equivocó Pregúntele a Faustino Rama Que a mí también me pasó Un compositor que se equivocó Tiene mi preciosa bala Tiene razón Un túnel y un malecón Tiene razón Tiene mi preciosa bala Tiene razón